La hinchada eléctrica tenía solo un norte, el estadio George Capu. Un conmigo para el color de la afición. Toda la fanaticada de Melec quería ver a su equipo, coronarse campeón. En los exteriores de la caldera solo se podía presenciar camisas de color azul, desde el más pequeño al más grande. Era la fiesta que esperaban todos los hinchas de Melec. Ni el presidente Rafael Correa se quiso perder al partido más importante del equipo de sus amores. El primer cántico en las gradas era... Como una explosión retumbaba la caldera del Capuel. La fiesta era impresionante. Con el empate 0 a 0, frente a Liga de Loja, se postergó el festejo de la obtención del título. Color de la afición, Estefany Valdés.